Sí, yo quería saber si sigue vigente la pena de excomunión para los legisladores que apoyan este tipo de medidas. Como usted sabe, es un ámbito de legislación de la Iglesia Universal, está vigente, pero yo quiero hacer una salvedad, y es que haya conciencia de que esta pena con excomunión. La reforma que hoy presentamos establece estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Descomunión. Se trata de un anteproyecto de ley que ha iniciado su proceso de tramitación con los distintos órganos consultivos. Excomunión. Yo, por supuesto, estoy con la reforma del ministro Gallardón. Excomunión. Y con relación al tema que me plantea de la interrupción voluntaria del embarazo, se ha planteado un debate, yo creo que enriquecedor. Excomunión. Me siento cómoda con todas las decisiones del Gobierno. Muchas gracias. Excomunión. Quiero recordar que la usura lo estuvo. Sí, ¿más preguntas?